Público. Ha pedido el público, está practicando. Ahora sí, ok, ha pedido el público. Y tras el éxito de cinco conciertos, Sold Out regresa al Teatro Coliseo el 9 de noviembre. Entradas por Ticketek. ¿Quién? 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 Es la Marta. Es la Noemí. Es la Alicia. Es la... La Soledad. Buen día. ¿Cómo estás, Soledad? Pero muy bien. La Soledad. Siempre, la Soledad. Margarita de los Ríos, como que me querían poner. Pero es muy groso que seas la Soledad. Pensás que en toda la Argentina se conocen como la Soledad. Hay algo muy familiar. ¿Quién es la Soledad? Eso es cierto. Eso le pasa mucho a la gente de Capital porque a lo mejor no usa tanto el artículo. Pero nosotros en Santa Fe, por ejemplo, es como todo el mundo, el lao, el... ¿Viste? Es como... Sé que no sé cuán grosa soy, pero no importa. Me gusta, me gusta. El gordo es cerca de Arequito. ¿Quién? Que es Santa Fe, el gordo que es el novio imaginario. Ah, ¿tienes un novio imaginario? No, no es imaginario. No, 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 no. Él es el gordo. ¿De qué parte es? Vos sos como... ¿De qué parte es? Es de... ¿Eres este? Capaz que este está bien. No, no, acá hay andudo. ¿De qué es? Es del litoral. Ay, ya. ¿De qué parte del litoral? Y es de... Porque Santa Fe es una provincia muy amplia, ¿viste? Es muy amplia. Santa Fe tiene medio las características de la Argentina. Es como es tan alargadita, que no es lo mismo al norte que al sur. Exacto. Yo soy de la Pampa. ¿Rosario es Santa Fe o...? Sí, yo estoy más cerca de Rosario. Pero esa parte de Rosario, ¿viste que los rosarios son como...? No, yo los adoro, los rosarinos. Yo me siento más cerca de esa cultura, porque vivo una hora de Rosario. Y es como más la pampa húmeda. Yo vivo más en esa especie de llanura total. Unas. Que bueno, todo gringo ahí, como decimos nosotros. Todo gringo. ¿Por qué gringo? Se le dice gringo a la gente que vive ahí, en realidad a los descendientes... De alemanes, ¿no? De italianos. Ah, porque en Misiones no se dice los gringos, los que son vistas, los rubiones. Es más que nada al que vino a poblar la pampa húmeda, que vino a laburar, bueno, en aquel momento juntaban el maíz, el campo. La soja es un poquito más de acá, de estos tiempos. Y se le dice gringo, nada más. No es el gringo de Estados Unidos, nada que ver. Es otro gringo. Esa zona no es de tanto... Yo sería gringa, lo que pasa es que me faltarían los ojitos claros y ser... Vos podrías ser un gringo. Yo soy gringo. Cuando vivía en Brasil me decían gringo a mí. ¿En serio? Sí, sí. A mí me dicen la gringa también. Bueno, entonces somos hermanos. Somos todos los mismos. Bien. Bueno, ¿cómo estás? ¿Sole bien? Muy bien, muy bien. La verdad que tranquila. ¿Tuviste vacaciones? No, yo vacaciones, viste, es una vez al año, después que terminan los festivales de verano. Está bueno para cuando todos estamos relajados, viste, ponés ahí Canal 7 festivales, está... Sí, no, no, trabajamos mucho este año. ¿Hace cuánto que tenés la misma rutina? Es decir, que vas a... Desde los 15 años. Voy a cumplir 30 años con esta rutina. Es increíble eso. Es un montón. Que vas a todos los festivales. Mira, sí, es increíble. Es increíble volver todos los años a los mismos lugares y que la gente te reciba sin tanto cariño. No, no. Pero ya conoces hijos. Totalmente. Pero, no, no, lo que me enorgullece de alguna manera es que es una permanencia, pero muy activa. Porque a veces, viste, en las carreras artísticas se buscan siempre un montón de estrategias, ¿no? Bueno, a ver, nos vamos a ocultar un tiempo para que la gente te valorice. O tenés que ser más lejano, más cercano, qué sé yo. Uno va buscando... Yo siempre como que usé medio instintivamente las mismas fórmulas. Creo que en lo artístico las presentaciones cada vez son más grosas. De hecho, la de Natural, la que vengo a presentar acá, que es el 9, es una propuesta muy distinta a la que hacemos normalmente en los festivales. Es como una especie de show musical, ¿no? Si yo te digo de folclore, mucha gente dice, ah, folclore, no, es un show musical. Ni siquiera le pondría el título del género al que me dedico, ¿no? Pero la verdad es que está buenísimo lo que ocurre. La gente se va llorando, se va emocionada. Pasamos por todos los estados de ánimo. Es muy especial. Nunca me había pasado que un show no dependa tanto de lo que yo hago, ¿no? No solo como cantante, sino que es como un todo. Y está buenísimo. Como un concepto. Un concepto, exacto. Está bueno. Como el disco, en realidad, natural. Porque además, a vos te costó al principio, sí, que estás con el vinito, ¿no? Que estás con el vinito. Me tomo un vino, cantamos folclore. Y aparte, en el momento, por ahí, si tenemos ganas, si pintas, hacemos un tema que no está dentro de la lista. Eso está bueno. Está buenísimo. Lo que pasa es que vos tenés también una capacidad, ya una característica en la voz, que podés cantar cualquier cosa. Pero al principio, estabas muy estereotipada en... El folclore. Y te conocemos desde que tenés ocho años. No, pero también pasa... El folclore, las cosas, tu hermana, y fuiste cambiando. En la ropa, en un montón de cosas. También pasa que... El viaje de rellados, que lo vimos, la película. El viaje de rellados, la película, por favor, el éxito que tuvo esa película. No, la verdad es que yo siento que... Claro, hablar de esto en estos tiempos es como rarísimo. Porque la gente que está escuchando la radio, no sé si va a entender. Cuando yo nací artísticamente, los géneros musicales estaban muy marcados. Vos para comprar un disco... Y era como que no te podías cruzar. Incluso dentro del folclore había... Vos folclore, vos folclore. No, pero esto que dice ella, del litoral. Era lógico que yo haga canciones del litoral o de la pampa húmeda. Ahora, cuando empecé a hacer una chacarera, que era más del centro del país, hubo gente que decía, ¿qué hace esta gringa haciendo una chacarera? Diciendo, vos no sos de acá. Es verdad que las bateas en Musimundo eran rock pop internacional, rock nacional, folclore, jazz, y clásica, no mucho más. Sí, y el folclore en los 90 empezó a tener mucha más preponderancia porque nosotros empezamos a vender disco a lo loco y empezamos a ganarle en venta incluso a la música que venía de afuera. Entonces todo el mundo empezó también a querer hacer folclore. Claro, fue una locura. Esto termina con Colbert haciendo de música ligera, donde ya te fue toda la mierda y listo, ya está. Y bueno, pero... Y está buenísimo. Hoy la inteligencia artificial genera estas cosas, pero también creo que hubo una actitud, por lo menos en mi caso, de decir, yo no es que me empecé a hacer otros géneros porque solamente me pintó a mí. Me empezaron a invitar, no sé, este, Laberizo, otras bandas, me empezaron a invitar y yo dije, me encanta la idea. Y además estaba bueno demostrar que no por estar en un lugar uno no puede hacer otras cosas. Totalmente, además te divierte y además... A mí me re divierte. Hace 30 años que haces esto, entonces hay un momento donde te sería aburrido, si estás vos, tu hermana, el poncho y tu viejo que te van a llevar. Uno crece y vos creciste como artista mucho también. Es muy difícil conformar a todo el mundo. Si dejaste el poncho, ¿por qué dejaste el poncho? Si seguís con el poncho, siempre lo mismo. Si cantás... Entonces yo digo, la verdad es que llega un momento que decís, hago lo que tengo ganas, lo que me gusta. ¿Tus hijas no te llevan a decir, mamá, escuchá esto, te aportan cosas nuevas? Mi mamá, mis hijas no me dejan escuchar nada que no escuchen ellas. O sea, se suben a la camioneta, me agarran el celular y me ponen su música. ¿Qué escuchan? De todo. Antonia es la más variada, desde Artic Monkeys hasta, no sé, se escucha, por supuesto, Bad Bunny, Género Urbano, mucho. Que yo a veces digo, bueno, quiero meter mi bocadillo. No me dejan. Claro, claro. No me dejan, pero son... ¿Tenés onda? ¿Las conocés a Nick Nicola, María Becerra y a las nuevas generaciones? Sí, las conozco, o sea, nos hemos saludado. En Equal estuvieron el otro día. En Equal, pero a mí solamente me crucé con Karina, con Marilina, ¿y quién más? Y con Lali. A las otras no las pude ver porque teníamos horarios diferentes. Porque vos eras como la chiquita con Patricia Sosa, con Valeria Lins, con esa generación. Vos sabés que yo quedé media solaria en ese momento de hectárea, ¿viste? Claro, como mi nombre lo dice. Entonces es como que quedé en el medio. Es verdad, porque esta chiquita tiene 25. Claro, Lali que tiene 30 y pico, o sea, tiene 10 años más que yo. Lali se anda todo igual, ¿viste? Lali la va a decir cualquier... Porque Lali empezó a los 8 años en la televisión. ¿Empezó conmigo? Claro, por eso. Gastón Sofriti, la china. O sea, el debut de Lali fue con Rincón de Luz, cuando yo era la primera actriz de la tira de Cris, que no se llamó Chiquititas porque no la hizo televisión. ¿Para vos dijiste Gastón Sofriti, dijiste? Sí, mi pareja estable. ¿Vos tenés una historia con Gastón Sofriti? Sí, yo era su... Como es su mamá de llave. Vamos a hacer entonces la entrevista de postas y arrancas con Candelaria, la pareja de Gastón Sofriti. Que es muy... Bueno, ahora hoy se hace llamar Pachi. Hoy le decimos Pachi. ¿Quién es Pachi? Pachi, hoy le decimos Pachi a Candelaria. ¿Y yo soy Gachi, entonces? Sí. ¿Voy para allá? Llévatela con el auricular, con la auricular mejor. No, no, auricularia no quiero. No quiero, auricularia, claro. Me encanta, Sole, tenerte acá en mi espacio. ¿Tu espacio de qué habla, Candel? Explícale tú. ¿Cállamos del amor? Ah, mirá. Yo soy una enamorada del amor, en pareja estable en este momento con Sofriti, como bien lo nombraste. Prometida. Contale lo que te pasó el otro día. A tanto invitan gente a la mano. Si resumile, contale lo que te pasó. Ah, bueno, te la cuento rapidito. Llegué a las 3 de la mañana, me voy a bodega con ganas de... Sí. Y me dijo que no. ¿Bodega es borracha? Porque estabas... No, porque él estaba durmiendo. Y me dijo, no me despiertes hasta ahora para... Mirá. ¿Te ha pasado? Rarísimo, ¿no? Ay, qué bien. O sea, me ha pasado al revés. Ah, bueno, bueno. ¿Se entiende lo que digo? Perfecto, perfecto. No, no, no. Yo tengo... Mi marido es como que nunca tiene problemas. Qué barba. Bueno. Está siempre dispuesto, ¿no? ¿Por qué no nos salimos a comer los 4, ojeles? Te diría que prefiero a veces un Sofriti en casa. Yo llego ocho a miércoles de la gira a veces... ¿Y? Y vamos hoy. Sí, viste, es como que, che, me encanta. Bueno, pero entonces, estás en pareja con Jerry desde que tenés 18 años. ¿Es todo correcto? Sí, digamos que oficialmente empezamos cuando teníamos 20. Yo tenía 20. Y esa pasión... O sea, los conozco de los 18 porque estudiamos en la escuela secundaria, en la nocturna, juntos. ¿Él por qué iba a la nocturna? ¿Eh? Él de vago. ¿Cómo que laburabas? Él por vago. Él por vago porque lo echaron de dos escuelas. No. Sí. Y yo porque laburaba y porque en realidad, de verdad, cuando quise rendir libre, como que no me la hicieron muy fácil, había una división entre maestras ahí que no estaban de acuerdo con que yo siendo menor de A laburé y otras que sí y bueno, y ganó el que no, me parece. Entonces dije, nada, bueno, estudio después. Bueno, pero estudiamos. Y aparte, lo que pasaba en Arequitos, se conocían todos entre todos. O sea, que a Jere lo tenías entre ceja y ceja hace tiempo. ¿Vos sabés que no tan así? Lo conocía porque tiene una manchita que tiene acá arriba de una de las cejas como un gran lunar. Sí. Para mí era el chico simpático de la manchita. Pero nunca me fijé en él hasta que lo conocí como compañero del secundario. Bien. Nunca me fijé en él. Y ahora que están en un momento, digo no, pasaron muchos años desde que se conocen. Sí. ¿Cómo mantienen esa pasión con hijas en el medio, con viajes? ¿Cómo la mantienen? Bueno, los viajes ayudan, los viajes ayudan, las escapadas de trabajo ayudan, pero no es fácil. Es una construcción de todos los días, a veces es respirar profundo y callar y de los dos lados, ¿no? Pero yo creo que también hay una cosa muy bonita que sucede en una pareja cuando ya llevas mucho tiempo, es que nos conocemos tanto que todo fluye de otro lugar, ¿viste? Claro. Yo no tengo que ser careta con él, ni él conmigo. Él ya te entiende con solo mirarte. Nos entendemos, exactamente. Entonces ya cuando uno se levanta y ya ve que el otro tiene una cara como diciendo no me hables más o lo que sea, es como que... Se entienden. Ya, sí. Y la última que ya te entrego, ¿Abriria la pareja? Upa. No sé. Bueno, no dijo que son chicos. No, 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 yo no. No, perfecto. Y creo que él tampoco. Perfecto. Pero igual todo tiene que ser de común acuerdo. Me encanta. O sea que tienen este tipo de charlas. Este no lo tuvimos nunca. Bueno. Pero yo creo que ninguno de los dos nos bancaríamos la situación. Porque venimos de otra generación. A ver, capaz que si hoy yo empiezo de cero es distinto, no lo sé. Creo que le preguntás a mis hijas y no opinan para nada como nosotros. Claro, claro. Y sí. Y sí, otra generación. Bueno, Sole, te entrego. Gracias, Soledad. Para acá, Sole. Entrégame. Te puedes ir cantando de vuestro asiento. Me encanta. A mí este asiento. Bueno, bienvenida, Sole. ¿Estás? Pero regia no, lo que le sigue. ¿Estás full vibra rockera? Te siento. Siempre fui medio rockera. Lo que pasa es que si vos vas a mi vestuario es todo blanco y negro. Sí. Es que falla. Para mí de usar el poncho todo el tiempo. No, nada que ver. Yo el poncho, es más, el poncho se me caía del hombre. Pero no, igual me encanta, o sea, me gusta lukearme cuando veía un show, me gusta. Como que tenga que ver todo con todo, sí. Te quiero preguntar, hablando de música. Sí. ¿Escuchás plataformas, streaming para escuchar música tipo Spotify, ponele? Sí, claro. ¿Cuál es la última canción que tenés reproducida? Ahora estoy escuchando mucha música country, pero el nombre, pará, te lo tengo que buscar. ¿En inglés? Sí, porque soy un desastre. Pero yo te lo busco. Me gusta, me gusta. Tengo una playlist de música country que me gusta mucho, ves que acá está. Me gusta. Se llama In Our Blood. Blood. ¿Cómo se dice? ¿Vos decís lo mejor que usted? Sí. La primera. Dylan Scott y Jimmy Allen. Si me permitís, te voy a apretar la lupita para ver qué querés escuchar. Apreto acá y escuchaste. A ver, Aire. Ojo que mis hijas. Yo un mico. Ah, claro, mucho tu hija. Ojo que mis hijas usan el mismo celular. Ah, ah. Lil Nas X. Aire lo recomiendo, el último disco de Aire, que es un grupo de folclore, pero es un folclore súper... Vamos allá. ¿Por qué? Porque son tipos con otra visión, más modernos, viste. Son como lo que fueron los nocheros en los noventas, pero ellos en actual. Me gusta. Aire es A-H-Y-R-E. Búsquenlo, sí. Después tenés Easy A, Sponsor Radio. Eso Regina lo escuchó, Easy A. ¿Cómo chilla? Ya todo el tiempo. Todo el tiempo lo tengo a Easy A. No baja, no baja Easy A. Me encanta. Igual me parece... No le pudimos preguntar nada más. Me parece buenísimo la energía que tiene. Un artista no es solamente... El hijismo. Totalmente. Es buenísimo. Claro, y de todo. Mirá, tenés Álvaro Soler, Sin Bandera, Emanero. Pégate. Está mezclado con la hija. Emanero es mi búsqueda. Emanero es mi búsqueda. Me encanta, lo banco a morir y quiero hacer algo con él. Gran músico, gran productor Emanero. Alejandro Sanz. Ese debe haber sido Jerez. ¿Te gusta? A mí también me gusta, pero... No, no, sos de ir a buscarlo, claro. Sí, sí. O rock nacional. Ves que tengo... Pero si Eño Moricone, por ejemplo... Pero ¿sabés por qué hay playlists? Por ejemplo, la música para meditar. Yo hago mucho stretching. Como vos, hace... Entonces necesito música que no, ¿viste? O Eño Moricone, que tiene esa cosa como más instrumental, claro. Sole. Sí, diga. Si tuvieras que elegir una canción para que sea la banda sonora de tu vida. Es una única canción. Ay. ¿Cuál? Qué difícil. Bueno, Eño Moricone, el tema de amor. Bueno, para que lo busques por si querés... Es instrumental. Va pasando una diapositiva todo desde que naciste. Es el cine de Paradiso. Esa es. Acá lo ponemos para llorar, directo. Es que es para llorar. Ah, ¿es esa? Sí. Esa es mi banda musical de la vida. Uh, mirá. Sí, es muy fuerte. Muy fuerte. Y la escuché tocar en vivo en Roma de casualidad. O sea, volviendo a hacer estas cosas de Cris Morena en Europa del Este, estábamos de gira, vuelvo, me toca parar en Roma, viste, esperar que el avión salga al otro día, y estábamos con mi hermana sola y llegamos a un hotel, lo íbamos a pasar una noche nada más, y después nos íbamos. Y bien llegamos y dicen el tipo, mira acá, una pareja dejó una invitación que no va a usar, si la quieren ustedes. No. Cuando voy era Eño Moricone en vivo en una iglesia. Sí, así que fuimos bajo la lluvia. Sí, fuimos, yo me casé con esta música, como que le tengo con mucho cariño. Y Cinema Paradiso me la vi 20 veces. Mirá. Y yo vengo hablando de que te vengo a ver Cinema Paradiso, le vengo diciendo hace meses. ¿No la vieron? Yo no la vi. Algunos no, pero... Lo que pasa es que, a ver cómo explicarlo, es una película de muchos sentimientos, donde quizás no hay tanto golpe bajo o tan, viste, no va tan al hueso quizás. No, el final sí. El final sí, pero es muy poética la película. Es muy poética. Lo que sí sé que era mucho más larga, que fue un fracaso cuando la... Tres horas duran. Sí, pero antes era mucho más larga. Fue un fracaso cuando la... ¿La estrenaron? La estrenaron. Y la reestrenaron en una versión más corta y terminó siendo un clásico. Claro. Ganó, sí, ganó todo. Última pregunta, Sole. Sí. ¿Qué canción no querés cantar más? ¿Qué canción no quiero cantar más? Que es muy buena la pregunta. No hay una canción que no... A veces hay que guardarlas las canciones para volver a disfrutarlas, pero dejáme pensar. Sí, pero capaz en los shows que decís que te gustan. Pero claro. Ah, ¿los shows? Y capaz que ya no... No, hoy hago la lista. En el momento McCartney no cantaba a Lerity porque se pudrió y ahora no... No, por eso. Hoy hago la lista de temas con las cosas que... O sea, yo soy una artista también muy... ¿Cómo se dice? Muy anfitriona. Yo necesito que al público le pasen cosas también. O sea, no es que cierre los ojos y cante lo que se me canta y ya está. Entonces, ponele... Yo te podría decir a Donata, que fue como el primer gran hit. No, no me saques a Donata. No, no me saques a Donata. No, no me saques a Donata. ¿Pero qué pasa si saco a Donata? No, no te vete. Por favor, decíle. ¿Para mí? Prendemos fuego el pueblo si sacas a Donata. ¿Te gustó? ¿Estás loca? Vamos a sacar a Donata. No, pero no, yo quería a Donata, no, no. En realidad no tengo un problema con eso, porque yo... Es más, durante un tiempo saqué a Donata de la lista porque... ¿Qué? Te lo juro porque me... ¿Por qué no sacás Tren del Cielo también? También. ¿Cómo sacás? Sacás todo. Pero cuando empezaron, cuando... Yo soy medio... ¿Viste? Cuando empezaron a decir, no, porque solamente revolé al poncho. Hace muchos años. Listo, no revolé mal poncho. Por dos años fueron casi sin revolución. No, soy medio rebelde otra en eso. Ah, no querés. Me gusta ir contra la garganta. Ah, no querés, no lo hago. No pasa nada, no te preocupes. ¿Querés que lo hay o lo hago? No sé, me gusta, me gusta ser rebelde. Pero no hay una canción que no cantaría jamás. Quizás hay canciones con letras escritas en otros tiempos que después de analizarlas y qué sé yo, bueno, capaz que hoy me parece que ya no... Después, no te asombres si te digo lo que fuiste. Un ingrato con mi pobre corazón. ¿Por qué? El fuego de tus lindos ojos celestes acá, ¿no? Sí. ¿Alumbraron el camino? De otro amor. Chao. Muy bien. Muchísimas gracias, Sole. Otra aposta. ¡Vamos! Pases. Mira, mientras no dejes de cantar El Balleno, El Balleno es mi canción preferida. Y a todo el mundo que la escucha, le digo, ¿escuchá la letra? Porque es un historión. Es un historión. El balleno durante muchos años también la saqué. Porque en afán me había dicho, che, me aburrió el balleno, listo, te la saco y la lista. ¡No! No, no. Sí, me instruyen lo que me dice, pero me gusta. Yo soy una artista popular, soy de la gente más. Soy más de la gente que de mí misma. Sí, pero esa flaca que te dijo es irresponsable, porque uno opina. No, después se la dedicaban todos los shows, le decía, para vos, le digo, para vos, con mucho cariño, y ella se cagaba de la vida. Qué risa. Él lo sacaron a El Balleno también, pero no volvió más. No, no, aparte es medio raro que le cante a El Balleno, ¿no? Yo ahora que lo analizo, digo, es raro que yo le cante a Un Balleno. Es raro. No, pero encima la letra es espectacular, la historia. La historia está buena, sí. Vamos a lo nuestro, a lo que involucra esta sección. ¿Cuál es tu hábitat? Y el deporte, vos sabés que siempre el deporte. Nosotros nos cruzamos en Asunción, en Paraguay, después de, para mí, una de las canciones más emocionantes, si bien tenés una carrera enorme, creo que cuando le cantaste a Leo, en ese homenaje a la selección argentina, fue muy fuerte. Sí. ¿Lo sentiste así en el momento o ahora te pasa que lo mirás y te emocionás? No, creo que no lo sentí así en el momento, ni tampoco sigo cayendo de esas cuestiones. Es como que tengo que ver el video y me parece que no soy yo la que está ahí. Ponelo el video ahí, a favor que lo ponga. Me pasa eso, parece que no, como que no me reconozco, ¿viste? Y aparte digo, qué elegante que estaba, qué bien que estuve para el momento, porque de verdad que se te tiembla todo. Y era un momento increíble. No, ¿sabés qué? Yo estaba ahí en el salón y en un momento, bueno, vos cantaste, empezaste cantando esa canción que además es súper especial. Es muy linda, sí, sí. Y en un momento caminaste de frente a él, él se paró. Porque la producción del evento me dice, tenemos que hacer emocionar a Messi. Ah, Dios. ¿Está fácil? Suerte con eso. Está fácil. Ponéle los goles, ¿qué decís a mí? Claro, ¿cómo es ese? El tipo se ganó todo. Ahí estoy con Maradona, eso fue en el 2006. Para ese también es hermoso, tiene que ver con lo que hablamos, pero... Ese fue en el 2006, ese video. El Diego fue terrible también. Sí, el Diego me iba a ver siempre también, o por ahí me llamaba por teléfono y me dice, estoy, ¿cuánto queda, no sé, es un chale de Arequito? Capaz que estaba en Santa Fe. Mirá la mirada, mirá la mirada del Diego, ¿no? Sí. ¿Cómo te decía el Diego? No, no, o sea, cuánto queda, si él estaba en su chale y me preguntaba qué cantidad de kilómetros tenía que hacer para llegar a mi pueblo para que lo espere con un asado. Y capaz que después no pasaba, pero sí, sí, divino, muy pendiente de lo que ocurría en la escena nacional siempre, con los artistas locales sobre todo. Aparte él en ese momento no está tan viralizado lo que dice. En un momento habla de mi hermano y de mí como que... Porque acá vienen muchos de afuera, ¿viste? Como era él, que llenan estadios, que decían, pero no nos olvidemos que Sol y Nati, Nati, Sol, ella incluso hacía esta cosa. Y nombraba a Nati, nombraba a Nati. Son argentinos, decían, hermano, ¿viste? Hay que apoyar. Y esas son cosas bonitas. Y ahí mirá, mirá ella, cómo camina. Ahí sí, ahí está. Una facha. Una facha, a ver, ponelo, ponelo con audio, ponelo con audio. Lo que me decían era que querían que lo suba al escenario a Leo, para que le cante la canción. Digo, la canción es larguísima, pobre pibe, yo le canto la canción. Viste que es medio, es medio a veces complicado, más si no sos artista. Claro, que te suban ahí y estar expuesto. Tenés que hacer, viste, como que la estás pasando bien y a lo mejor te estás, viste. Entonces dije, no, no, si yo veo que se da, que da, me bajo y le canto el final ahí, pero no lo hago caminar a él ni nada. Bueno, fue lo que hice y salió re bien. ¿En el medio de la canción vos la ibas mirando? A ver si creías que daba para bajar. Creo que fue el único que miré. Si me preguntás quién estaba, no sé. No sé, te lo juro. Sí, 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 fue... Porque la verdad es que, de verdad que es lo que le dije al final, muy agradecida porque no es con el logro. Porque con los resultados, todo el mundo, viste, es fácil. Si somos resultadistas, sí, es fácil agradecer. Sino porque es un tipo que insistió, que insistió, que la peleó, que fue, que fue, que fue. Después también lo hablamos con Scaloni en el camarín, que me vino a saludar. Sí, tuvo ese gesto tan lindo. Él es de muy cerquita de Arequitos, Pujato. Además, Pujato juega en la misma liga que juegan los equipos de Arequitos. Y también es el gringo. ¿Qué le dijiste? No, le dije que, porque le digo, lo que hicieron ustedes es increíble desde un montón de aspectos. No, dice, pero es fútbol, me decía. No, pará, digo, sacate el cassette, le dije yo. Ya, mirá la cara, mirá la cara. ¿Sabés lo que es? Ustedes tienen un ejemplo de que todo el mundo, porque jugaron todos, porque soportaron un montón de cosas que la gente dijo. Y hay que tener la mente como, viste, muy... Convencidos. Convencidos. Ese convencimiento, esta cosa de humanidad que también le dieron a la situación, de respeto, de valores. Hacía rato que uno no tenía una enseñanza tan grande, porque el fútbol es hermoso como deporte, todo el deporte tiene una cosa muy hermosa, pero también tiene sus cosas que... Son difíciles. Son difíciles, viste. La violencia, ha perdido muchos valores. A veces en la cancha misma vos ves cosas que decís, che, pará, viste. Y hablando de fútbol, vos jugaste al fútbol. Jugate con Messi también. Yo jugaba de chica con mis primos, sin botines. Yo descalza y ellos con botines. ¿Mirá? Era la única nena que jugaba con ellos en el medio del campo en el barro. Y volvía toda embarrada y mi mamá me quería matar. Y después con los años jugué con los músicos hasta que un día me pegaron un pelotazo fuerte en la cara. Y hijita ya está. No me bancaba también, viste, que me pegaran los chivos en coso y qué sé yo. Entonces dije, no, me tengo que cuidar porque yo tengo que cantar. Pero me encanta el fútbol. Jugué en este partido que me invitó Maxi, que me dijo... El homenaje de Maxi. Que me dijo, vos venís a jugar, no a cantar. Entonces le digo, pero yo canto. Entonces ahora que estamos haciendo un evento en el pueblo este fin de semana, el jueves... ¿Él viene a cantar? No, le digo a Maxi, vos Maxi tenés que venir a cantar. Le digo, no sé si puede venir, pero le digo, si venís, tenés que venir a cantar. ¿Qué hija? ¿Cómo está me dices? ¡Qué risa! Y ahora vas a jugar al fútbol entonces con el evento este de... Voy a jugar porque se hace la fiesta nacional de la soja. Arequitos, si vos entrás a mi pueblo, es el centro sojero del país. Ese es el primer cartel que tengo. Es como supuestamente por primera vez se sembró soja. Y entonces se hace una fiesta que lleva ya 44 años. Este año se hace una reedición, o sea, revalorizando, o sea, tratando de actualizarla, viste, de que pase por otros lugares, no como eran las fiestas de antes, que solamente era la elección de la nueva soberana y no sé qué. Y vamos a hacer un partido de fútbol, vienen exjugadores de River, tipo los seniors. Poncio entre ellos. Poncio entre ellos, que es un gran amigo. Bueno, armaron ahí un equipo y contra un equipo que se va a llamar de la fiesta, que van a jugar todos los jugadores locales, ahí voy a estar yo jugando. Porque vos sos de Boca. Yo soy de Boca, no, pero no es solamente por eso, sino porque yo, como local, viste, juego en el equipo local. Mi marido va a estar en el arco de River, así que... ¿Es de River? Sí. ¿Son de Boca y de River? ¿Y las hijas cómo hicieron? Yo tengo ese problema. ¿Cómo? Las hijas que... ¿Es la apuesta de terapia familiar? Mis hijas son de River, muy fanáticas. Dígame, ayer me... ¿Cuándo fue el clásico? Ayer. Yo me pierdo en los días, me tuve que bancar que estén con las camisetas puestas, viste, ahí en la casa. Pero bueno, hicimos un arreglo que nos salió bien. Yo soy muy fanática del equipo El Pueblo, que es 9 de julio, Arequito. Ah. Este, y Jere es del otro. Entonces, mi papá... ¿Dónde 9 de julio? Entonces, ahí hicimos como una... Yo no tengo segundo. No, tenés segundo. ¿Y vos qué hiciste? No, no tengo. Por ahora resignarme. Pasa que las mamás me parece que tenemos como un poco más de poder en eso. Sí, pero es uno y uno, tengo que hablar. Bueno, cambio de pasas, tenemos que arreglar. Se va a picar. ¿Voy por atrás la barra o cómo es la cuestión? La barra, justamente es una barra. Es buenísima la charla. Gracias, Soledad. ¿Cómo estás? ¿Es picante? Debe pasar la barra justamente, es la parada gastronómica esta. Pero, ¿talía el Fernet con coca acá o una cervecita? Sí, no me dejan por el horario. Ah. Lamentablemente. ¿Hay un horario acá? No, no. En realidad lo que no hay es gaseosa entera. Claro. El Fernet lo tomo con gaseosa entera, no light. Ah, yo igual, yo igual. Excelente. Yo soy la cara de la gaseosa light. Somos del mismo equipo. Claro, tenemos al enemigo del otro lado de la barra. Hola. Te quería preguntar justamente si hay para vos un pecado gastronómico. Tengo algo que lo ves y decís, ay, puta madre, ¿qué están haciendo? ¿Algo que está mal o algo que...? Algo que cuando lo ves te pone nerviosa. En el asado, por ahí. Por ejemplo, claro, o sea, la forma en la que alguien hace empanadas, la forma en la que alguien hace asado. Sí, bueno, pecado gastronómico es que cuando la pasta es muy buena le pongas queso. No, querida, no te metas con eso, ¿eh? No se le pone queso a la pasta porque... Sí, Sol, estoy con vos. Perdón, en esta parada no se debate. Eso es un pecado gastronómico. Mal, mal, pero mal. Mal, mala mía. Después dejá de pensar, sí, hay muchos pecados gastronómicos para mí. A vos te esperan mucho con asados. Vos debés llegar a lugares y la gente te espera con asado. Sí. ¿Qué cosa te hincharás pelotas allá del asado? ¿Del asado? No, no, mirá, yo aprendí a comer, a mi papá le gusta jugoso, por ejemplo, y después con los años a mí me gusta más el sequito. No tengo tanto drama con el asado, o sea, como que lo como igual que con el mate. Si bien para mí el mate es amargo y sin chuyo, sin, viste, la gente le inventa cosas. ¿Te pasa un mate con muña muña? No, yo te paso uno con un jabón bu y te quedás encerrado en el baño durante días porque no sé por salir. No, pero quiero decir, también hay que adaptarse al lugar donde vas. Una cosa es en una casa ajena y otra cosa es en mi casa. En mi casa, por ejemplo, la pasta yo no le pondría queso y baña. Y después, otra cosa, el uso de la mayonesa. También me parece una falta de respeto. Si vos te hiciste una comida, viste, te trabajaste una comida. Sí. Y embadurnan de mayonesa toda la comida. Es mayonesa con comida que hiciste, ¿no? Es como una falta de respeto. Lo siento como una falta de respeto total. Siento perfecto. Después, no sé, no me acuerdo ahora de otros, pero debe haber un montón para mí. Hablando de eso de... La salsa con poco tiempo de cocción. Ah, bien. La comida pura. Esa salsa, la comida pura. Al final había un montón de pecados. ¿Eh? Es terrible. Empezó con... No, porque sí, porque cocino y porque me pone... Porque yo la salsa cuando la cocino, 45 minutos mínimo. Bien, 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 claro. O sea, vos la comida que te saca del apuro no puede ser una salsa, digamos. No puede ser tipo caliento salsa de tomate un poco. Más vale, prefiero acomodarme de otro lugar. Ponerle, si yo voy a hacer salsa, viste, que la salsa te lleva tiempo la primer parte, pero después la pones y la dejas ahí que se vaya reduciendo. Entonces, ¿qué hago? Hablando de que me hablabas de cómo estaba yo. Pongo la salsa a cocinar, me voy a la cinta a correr. Ajá. Entonces digo, bueno, corro. Dole es runner. Bueno. Sí, era mucho más antes que ahora, pero sí, sí, me encanta correr. Ayer fui a correr. Bien. Siete kilómetros clave. Ah, un montón. Ya se hace la salsa. Y en el medio ya se hace la salsa. Bien. Y ya está. O sea, si te organizás, todo se puede hacer. Y por último, antes de despedirte de esta aposta, muchos kilómetros de gira, muchísimos días, muchísimo tiempo de gira. Lo mejor y lo peor de la comida de gira. Y bueno, por ahí uno se cansa, de verdad se cansa de los sanguchitos de miga, se cansa. Es posible cansarse de los sanguchitos de miga. Sí, es posible. Sí, sí, es posible. El de huevo y jamón, sí, ¿no? No, el fiambre, viste, que está bueno. Bueno, tiene que ser de muy mala calidad como para que digas, no, pero no, me encanta. No, no, el fiambre siempre está bueno. Pero hay un momento en el que ya tercera, cuarta, cuarta, cuarta. Sí, además, a mí me pasa una cosa. Yo soy intolerante al gluten desde hace unos años. Me descubrieron esa intolerancia. Entonces, de gira lo peor es comida de estación de servicio. Ahora hay algunas que están bien equipadas, pero en general te encontrás con, ¿viste? Sí, en PBT de jamón y queso. Claro, y aparte, opciones para mí, hay nada. Ahora, ¿vos no compartís comida ahora en el... No, no, no soy celíaca. No, 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 pero en la experiencia... Sí, la experiencia gastronómica del show. Ahí está, me tiraste una buena para seguir vendiendo el show. Mirá qué bien. El que quiere, en vez de hacer un meet and greet, no es un meet and greet común. Vas y comes. Comes y te tomás un vino. Pero vos aparecés... Después del show, en el salón de arriba, por ejemplo, en el coliseo hay un salón arriba. La gente come, hay, no sé, humita. Hay dos o tres opciones. Y vino. Vino mucho. Antes del show. La gente viene a saludarme muy alegre. Hay un poco de humita y mucho bien. No, pero está muy bueno. O sea, me clavo tres empanadas. Tres empanadas. Tres empanadas. Me tomo un vino. Saluda a Sol y después voy a el show. Espectacular. No, primero el show. O después del show. Primero el show, después comes. Está, pues si no está bien. Y comes, saludás. El final es el saludo. Excelente, excelente. No, y está buenísimo porque la gente después te dice cosas re lindas. Claro. Me re emocioné, Sol, me encantó. Están todos emocionadísimos, ¿no? No, pero creo que como experiencia fue buenísimo. Fue un éxito. La gente como que se reprendió con eso. No lo esperábamos. Voy a comer y de paso voy a la Sole. Sí. Gracias, Sol. ¿A dónde voy? ¿Por allá? Voy a volver a la mesa. No voy en contramano acá, ¿no? No. Se puede circular en contramano por acá. No hay contramano. En mano y contramano. No hay contramano. Gracias, Sol. Gracias a vos. Escucha, me vas a llenar tu quinto coliseo. Ya tocaste en estadio. Tocaste en la 9 de julio emblemático, embarazada, emblemático, concierto. Sí, el Bicentenario. El Bicentenario es el Bicentenario increíble. Siempre te cuento a dos de la mañana mirando y decís, esta pie está embarazada de no sé cuál, estaba ahí y 200.000 personas, una locura eso. ¿Qué cosas te movilizan? ¿Te sigue movilizando como vas al teatro y o ya es como tu labor o ya sabés que es un éxito, ya sabés que la gente está allá? No, no es un éxito nunca. Para mí nada nunca es un éxito. Yo soy muy exigente. Tengo un problema con eso. Entonces creo que es lo que me mantiene viva como artista. Entonces me sigue movilizando que todavía creo que hay muchas más cosas que pueden pasarme como artista en la vida. Que sé que me tengo que preparar, sé que tengo que estar a la altura de las circunstancias, pero yo quiero más. ¿Con quién te gustaría hacer un featuring? Te digo la verdad, ¿viste? Cuando decís, es manero. Es manero, sí, 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 pero. La verdad es que hay mucha gente con la cual me gustaría hacer un featuring. Pero ahí tirarlo así hoy es como el tipo que está buscando canje, ¿viste? Y que te dice, ay, estoy acá. Ey, 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 sabemos todos. Estoy acá justo, alguien me puede recomendar una parrilla. Es para pagar, no es para canje, yo pago. Tenés entrada, las quiero pagar. ¡Ay, sacala entonces! No, la típica, ¿viste? Pero no, pero hay mucha gente. Yo te voy a hacer canje con la inmobiliaria hoy, me parece. Pero bueno, puedo tirar uno de afuera que capaz que ni le llega el dato y está bueno. Pero por ejemplo, Lady Gaga es una mina que me parece muy... Llamen a Lady Gaga. No, no, no la llamen, no la llamen. Es increíble. Porque aparte yo siempre creo que las cosas se dan... Mirá, como lo que me pasó con Leo, con el Papa, con el Diego, de verdad es que no lo busqué. ¿Viste cuando decís, cómo carajo caigo acá en este momento, en este lugar? ¿Cómo una canción me lleva a este lugar? Y no lo busqué directamente. A veces cuando sos muy... Cuando la cosa no fluye naturalmente, siento que no se legitima. Ni en el público ni en el artista. Y a veces hoy con los featuring yo sé que son estrategias y yo también lo pienso, porque sobrevivir al espacio musical de hoy, después de tantos años de carrera, es muy difícil. O sea, no hay muchos artistas, salvo que, no sé, que seas, no sé. Nosotros tenemos un mercado muy chiquitito. El argentino sigue siendo un mercado chiquitito. Hoy tenemos la posibilidad de salir al mundo, por supuesto, con las redes sociales y eso, pero parece que más edad tenés es más difícil, ¿viste? ¿O el lenguaje urbano por ahí es más fácil para que, qué sé yo, para que peguen España en otros países? No, y aparte porque el público que manda hoy es el público, el que reproduce masivamente. Claro. Entonces ahí es como, llevándolo al deporte, si vas a correr una maratón, no da que yo corra con las de 20 años. ¿Qué? Porque no, no puedo. Pero vos sos una artista instalada, vos sentís que eso te mete como, no te digo presión, pero como que reinventarse o alguna cosa... No, no me mete presión, pero sí el hecho de que gran parte de la industria se fije solo en esa parte, en las reproducciones masivas, te cierra un montón de puertas. O sea, yo me siento una artista instalada, yo, gracias a Dios, vendemos entrada, no va bien, vamos a hacer ahora, porque ahora vamos a hacer la sexta función en el Coliseo, pero ya venimos a hacer dos rosarios, dos córdobas, sumando funciones, o sea, venimos bien. Lo que pasa es que también hay una variable que ahora apareció, que es muy importante. Y bueno, yo la verdad es que no creo que el público que pueda elegir a Soledad hoy, salvo que metas un hit de estos que... Pero antes esa variable no eran los rankings de venta de discos, por ejemplo, no existía ya esa variable. No, pero es distinto, porque el ranking de venta de discos antes alcanzaba al público en general. No sé complicarte. Ok, entiendo, vos decís que la reproducción masiva de temas en Spotify no es... Claro, vos con 60 te comprabas un disco, con 15 te comprabas un disco, no te comprabas 20 discos de una persona. No sé cómo explicarlo. Hoy es cantidad de reproducción lo que manda. Hay un público que escucha muchas más veces los temas. Claro, y eso es general. Claro, y generacionalmente te entiendo. Hay un sesgo en la medición. No creo que nadie escuche, qué sé yo, bueno, Brindis es muy escuchada, pero digo, no la escuchás en el mismo día. Hoy todos a escuchar 60 veces Donata, por lo menos. Yo le digo a mis hijas, le digo a mis hijas, pónganme su play y le digo a mis hijas, así me reproducen. Pero igual la papota está en el show en vivo, en el cara a cara con la gente, más allá de la reproducción. Está en el trabajar constantemente. Sí, sí. Tampoco se trata de ganar en reproducción, además a esta altura se trata de otra cosa. Totalmente. Yo te iba a preguntar ahí lo que es... Pero de todas maneras, cuando te hablo de esto, digo, es algo a analizar. Sí, sí, sí. Porque es algo que en algún momento tiene que empezar a ubicarse en un lugar, porque si no es como... Yo te iba a preguntar si en un momento, ¿qué cambio hubo? No sé si la maternidad o qué. Pero en un momento, para mí, hay algo que vos te transformaste en la Sole más allá de las canciones. Creo que antes era la Sole, el artista, en los festivales. Pero en un momento es la Sole ya como personaje, ¿no? Me acuerdo que, creo que te lo dije una vez, estábamos viendo con Flor la voz y decíamos, qué linda que está la Sole, está distinta, está como... Te empezaste como a lukear, a sentirte distinta. No sé si es un cambio interno, porque no te veo como estratégico, sino que en un momento... No, yo creo que desde mi casamiento, qué sé yo, hay un montón de cosas que a mí me dieron también como un apoyo y una libertad distinta. También hay una... Yo vengo de un género y de un momento distinto, social y cultural, y también desde un lugar. ¿Es machista o era cuando eras chica como el folclore a medio de hombres? No, machista en los términos de que la mujer hace años atrás no se dedicaba, no tenía la chance de dedicarse a otras cosas más que la casa y qué sé yo. Entonces, la verdad es que no había muchas mujeres en el género, ni en el mío ni en otros. O sea, es verdad. A mí nunca me resultó eso un problema, porque mi familia nunca me dijo, che, vos por ser mujer no podés tal cosa. El contrario. Y en todos lados siempre me recibieron súper bien. Pero sí es cierto que vivir en un pueblo en donde el auto que tenés... Yo vengo de la época donde no había celulares. ¿No? Entonces, tener celular... Yo te escuchaba de chiquito. Claro, ser yo la primera... Pero digo, ser la única que a lo mejor tenía celular, una de las pocas en el pueblo, era una cosa. Claro, sí, sí, yo te miraba. Entonces, yo siempre respeté muchísimo esto del aparentar o no aparentar. Perfil bajo. Traté de ser perfil bajo, porque sabía que cuando está todo bien hay éxito, está todo bien, pero después a veces, ¿viste? Traté siempre de ser respetuosa de la gente y de las diferentes circunstancias. Después, con los años, me aflojé, la tele me ayudó un montón. A mí me costaba mucho... Nunca fui buena para vestirme, o sea, nunca me importó. No fui de las minas que, ¿viste? Ay, una cartera. ¿Para qué quiero una cartera? De verdad, te lo digo. O sea, no entiendo, y esto lo juro, pero bueno, no es una crítica. La gente que por ahí se compra carteras carísimas... Las carteras para llevar... Yo el celular lo pongo acá y cuanto menos cosas lleve encima, para mí mejor. Pero bueno, nunca fui a una mina en ese sentido del típico estereotipo. Pero empecé a jugar, porque un amigo mío trabaja conmigo hace años y me ayudó también a quitarme prejuicios. Porque vos veías a la Sole cantando a Donata en un festival y la veías en pantalones, qué sé yo. También hay una realidad. Yo iba a lugares heavy, con un público heavy. Si yo me ponía una pollerita... Por eso te digo que es un ambiente que era... La gente se subía arriba del escenario. Yo viví situaciones que algún día se van a contar, pero no son situaciones que yo las tomo como feas. Así se manejaba. Era otro momento, era otra cosa. Mucho hombre de campo, siento. Hombre de campo, arriba del escenario. Sí, pero aparte yo tocaba en lugares donde mucha gente estaba ya de verdad con alcohol encima. Bien, bien. No dejaba de ser una nena. Entonces creo que había cosas que yo en aquel momento, como era otro el mundo, bancaba desde otro lugar. Pero me veías en un cumpleaños de 15 o en el boliche del pueblo y me clavaba una mini. Claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, qué sé yo. Y nadie me reconocía. De viaje regresado. Escuchame. La última que te reíste hasta que no podés digas más. Y fue ayer con mis sobrinos y mis hijas. O sea, tengo a mis sobrinos más chicos de mi hermana. Es chiquitito, tiene dos años, pero es re personaje. Re... Tiene una personalidad, viste, que no le importa nada. Y hace gestos todo el tiempo. Y todo el tiempo es como quejoso. Y jugamos al fútbol y no le gusta perder. Y es chiquito así, pero me empatea con las dos. No sabes lo que es. Y me río mucho con ellos. Pero mucho, mucho. Qué bueno. Bueno, quieren ir a ver a Sole el 9 de noviembre. Una nueva función. 9 de noviembre. Además, este show está buenísimo. Estás contenta con el concepto, con todo lo que pasa. Como ya está todo armado, como es ir y cantar y... Distinto a otros. Distinto a otros, sí. Pero bueno, voy a hacer más shows. Este y van a venir más. Y vendrán más, ¿por qué no? Sí, sí. Tengo muchos conceptuales, tengo muchas ideas. Así que... Eso está buenísimo. Espero que haya Sole para rato. ¿Cómo está Nati? La Nati re bien. Está también la buena. Bueno, este fin de semana toca en Arequito. Los invito a todos. El sábado 7. Me cuesta haberlas separado, pero... No, pero comemos juntas todos los días. Sí, sí, sí. Pero es un tema menta, ya te lo expliqué. Es un tema mío. Es uno de mensajes. Es un tema mío. Pero tiene, mira, hizo la trastienda hace 15 días atrás. Sí, sí, sí. Fue bárbaro. Hizo Córdoba. Está presentando un disco que se llama Mi Camino. Bien folclórico, bien peñero, como nos gusta a nosotras. Y en el verano seguramente las van a ver en un montón de festivales. ¿Sabés por qué nos separamos? ¿Por qué? Porque por separado hacemos más. Sí. La formatoria es más. Para conquistar el mundo. Pero van a volver juntas en algún momento, ¿no? Pero si no... Por favor. ¡Hala! No lo puedo superar. Pero escuchame una cosa. Eso es un hecho. Nati y la Sole. Eso es un hecho. La Sole y la Nati. Y viven una al lado del otro. Sí, pero viven todos los días. Todos los días comemos juntos con mis viejos. Todos juntos. Como un reality. Aislados todos. Es como si fuese un barrio cerrado. De pastorutis. De pastorutis. De pastorutis. Hermosa. Sí, los maridos pobres no. Ni Maninis ni Audoglio, que son los apellidos de nuestros maridos. ¿Y qué habla? ¿Qué te manda mensaje ahora? Si se ven todos los días. Porque estamos organizando juntas todo lo de la movida de este fin de semana. Mi papá fue el delegado durante muchos años de la fiesta esta que yo nombraba. Yo empecé a cantar porque mi papá me llevaba por todo. O sea, yo conocí este país gracias a eso. Él iba con su auto, llevaba a la reina. A la fiesta de la soja. Sí, pero llevaba, qué sé yo, a la fiesta de la Vendímer. Era el delegado. Entonces, conocí mucho país con eso. Y canté por primera vez con 12 años en esta fiesta. Y entonces, como mi viejo ahora ya no está tan activo, seguimos nosotros con el delegado. Qué grande. Las dos juntas. Pasó a la Sole por acá. Qué linda que está. Qué linda.